¡Hey compañeros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la huella de guitar. ¡Qué bonita es la frase! Esa frase que seguramente has oído uno y mil veces de que el rock nunca va a morir. De que siempre va a haber un chaval en el sótano de su casa empuñando una guitarra. Y siempre va a haber gente obstinada en seguir tocando haciendo rock. El problema es que estos guitarristas que necesitan tanta dedicación y determinación para ello, pues tienen la fea costumbre de querer comer al menos hasta tres veces al día. Mira que no me gusta hacer vídeos cenizos y pesimistas, todo lo contrario. Los vídeos que hago suelen ser destinados a que busquemos nuevas fuentes de inspiración para superar esas barreras que nos pone la propia guitarra. Sin embargo, no deja llamarme la atención que el llamado país de la guitarra lo ponga tan tan difícil precisamente a los guitarristas para poder vivir de ella. Y a veces hay que describir la realidad como uno la ve. En este vídeo reflexionamos sobre la idea de si algún día es posible desaparezca el guitarrista de rock en España. Sé que no os veis desde otros muchos países, así que mándanos tu opinión también. Nos vamos a centrar en tres figuras. La del Guitar Hero, es decir, el guitarrista que defiende su música, sus canciones con la guitarra. El guitarrista profesional que trabaja en otros campos, desde contratado en un estudio o la enseñanza. Y el guitarrista de a pie, el que toca la guitarra por hobby. Y dejo para el final del vídeo lo que espero sea un pequeño halo de esperanza en los tiempos que corren y que pueda hacer que las cosas puedan girar a mejor. ¡Vamos a verlo! Vamos a empezar con esa idea de la que hablaba antes, de que España es el país de la guitarra. Evidentemente, pensando en estilos como el de la guitarra clásica o la guitarra flamenca, pues podríamos decir que sus grandes figuras han influenciado a montones de guitarristas. Sin embargo, creo que el problema está cuando hablamos de otros estilos, como por ejemplo el rock. El rock para muchos ni siquiera ha sido parte de la cultura, parte importante de la música que se ha hecho en este país. Sigue siendo el guitarrista de rock alguien que normalmente lleva el pelo largo, que dice cosas en sus grupos que las autoridades no quieren escuchar o los medios no quieren escuchar y que, como decían Barón Rojo, van sin afeitar y además con tías buenas. Lo cual hace que, y no digo que sea para nada fácil vivir de la guitarra en otros terrenos, en otros estilos, lo cual se lo pone muchísimo más difícil todavía al guitarrista de rock. Voy a poner como ejemplo algo que me hizo recapacitar hace unos días, ¿no? Donde veía un tuit de Jorge Salán, como sabéis, guitarrista de Mago de Oz y con una larga trayectoria guitarrera detrás, en el que daba las gracias a los lectores de la revista Heavy Rock, que le habían votado por 17 años consecutivos como el mejor guitarrista nacional. Desde luego es algo que llama la atención, ¿no? Evidentemente, la revista Heavy Rock no es el BOE, no es el Boletín Oficial del Estado, pero podríamos convenir todos de que algo de rock sabe. ¿Te imaginas que en cualquier otro ámbito de la cultura, no sé, pues la pintura, el ballet, el cine, la literatura, hubiera alguien destacando de esta manera durante dos décadas seguidas? Seguramente los medios de comunicación, las autoridades se habrían hecho eco ya de esto, ¿no? Y hubieran, de alguna manera, premiado con el reconocimiento que alguien así merece, ¿no? En este caso estamos hablando de guitarra y de guitarra de rock, pero, como digo, puede ser otro ámbito de la cultura. Veo otros países en los que esto se reconoce, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, a Malstein salir en la televisión sueca o ves a Slash tocando en un estadio, digamos, antes de la Super Bowl. Este tipo de cosas hacen que los guitarristas puedan tener mayor llegada de la que de por sí tienen, ¿no? Que es muy, muy poca en el ámbito del rock en España, ¿no? Y harían que este ámbito creciera más y sería un reconocimiento justo. Yo no digo que le pongan a Jorge Salán una estatua en la Plaza Mayor, pero que sí haya ese reconocimiento para él y para otros músicos que destacan, en este caso, en la guitarra eléctrica y en una música como el rock. Lo cierto es que intentar sacar un proyecto como Guitar Hero aquí en España se plantea una tarea prácticamente imposible, aunque estés dentro de un gran grupo, ¿no? El otro día, cuando hice un vídeo hablando de los artistas con mayor tirón en YouTube, con mayores canales, pues también le echo un ojo a los guitarristas aquí en España, ¿no? Para ver un poco si eso se podía reflejar, ¿no? Y pues la realidad es que las cifras son bajísimas, ¿no? Hablamos de grandes nombres como, por ejemplo, Jero Ramiro de Saratoga o Santa, 848 suscriptores, Alberto Cerejo de los suaves 847, Manuel Sebane, también antiguamente en Mago de O, 257, y ya algo más, ¿no? Jorge Salán, 4600, o ojo, 5300. Son cifras bajísimas, ojo, no lo estoy diciendo para criticar sus canales ni a ellos, todo lo contrario, son mis ídolos y ojalá tuvieran millones de suscriptores, ¿no? Pero da un poco la idea del poco tirón que como guitarristas tienen, ¿no? Y lo difícil que es sacar un proyecto adelante, si esto ya se refleja así en una plataforma como YouTube, ¿no? Hay otros guitarristas, evidentemente, con mucho mayor tirón, hablamos de, perdón, Rosendo o Fito, pero claro, es que estamos hablando de grandísimos nombres que encima no solo tienen una grandísima trayectoria, sino que son también cantantes. ¿Recuerda la frase aquella que decía que Eric Clapton tuvo que aprender a cantar para sacar adelante su carrera como guitarrista? Es decir, tocando solo la guitarra es prácticamente imposible y viendo estas cifras tan tan bajas de suscriptores, pues te llama muchísimo la atención que tan grandes nombres, evidentemente, no tengan muchísimo más apoyo. Si el héroe de la guitarra lo tiene bastante difícil para poder vivir de esto en España, pues tampoco lo tiene más fácil el guitarrista profesional, ¿no? Aunque estaría bien que alguno de vosotros, los que os dediquéis a esto, nos pusierais comentarios contándonos vuestra experiencia personal. La verdad es que es muy, muy complicado, ¿no? Con la crisis de las discográficas, esto hizo que los presupuestos, por ejemplo, para trabajar como guitarrista contratado en un estudio, pues hayan menguado, ¿no? Lo cual quiere decir que si ya es un núcleo bastante reducido el que puede tener acceso a ese trabajo, pues imaginaros, cuanto menos presupuesto hay, pues más difícil es, ¿no? Con el tema de tocar en directo, pues se ha hecho muchísimo más difícil también, ¿no? No solo porque la contratación seguramente haya bajado. Daros cuenta que ahora cualquiera en las fiestas de un pueblo puede poner una playlist y ponerla a través de los altavoces, algo que no existía antes, ¿no? Y sino que es que el problema está en que por la música en directo tampoco ha salido ganando con la, digamos, la irrupción de internet de hace ya unos cuantos años. Lo cierto es que si tienes un grupo de música nos podrás contar tus experiencias, pero es muy, muy difícil que uno pueda vivir de eso, ¿no? De tener un grupo de música, yo por experiencia personal lo sé durante muchos años que las cuentas no acaban de salir, ¿no? Es difícil mantener un grupo como para mantener a los miembros del también con ese dinero que sacan, ¿no? Es muy, muy complicado, incluso aunque a veces se diga que las bandas de tributo, pues funcionan muy bien, pero yo creo que ni siquiera para, como, para cada uno de sus integrantes, pues pueda sacar dinero con ello, ¿no? Es un tema muy, muy complicado y desde luego, como yo os diré al final del vídeo, puede que haya un halo de esperanza que veo ahí, pero desde luego no es nada fácil tampoco, ¿no? Lo tiene mucho más complicado que hace, desde luego, su música, ya que con la guitarra solo es muy, muy difícil que eso salga adelante, pero no es tampoco nada fácil para los que se dedican, nos dedicamos a esto, y si piensas en ganar mucho dinero, pues seguramente deberías ir pensando en trabajar en otro oficio. Vamos a acabar hablando del guitarrista de a pie, el guitarrista, pues que toca la guitarra por hobby. Los tiempos que corren, desde luego, son muy diferentes a, por ejemplo, cuando muchos de nosotros empezamos a tocar la guitarra. Desde luego, ahora lo tenemos todo muchísimo más a nuestro alcance. Nosotros muchas veces teníamos que estar, pues poniendo la oreja en un disco para intentar sacar nota por nota algo, un solo, cuando ahora, pues puedes encontrarlo en la pantalla con solo hacer un clic, ¿no? Muchas de las cosas que descubríamos cuando empezamos a tocar la guitarra, prácticamente que nos llegaban meses, pues ahora las puedes descubrir en un segundo. Lo cual hace que para el guitarrista, por ejemplo, que está en su casa, tenga la edad que tenga, pues sea muchísimo más fácil acceder a todo esto, ¿no? La cantidad que tenemos de vídeos, de blogs, de cifrados, de tal, es inmensa como para que no vayamos avanzando muchísimo más rápido que lo que tuvimos otros, pues cuando empezamos hace ya décadas, ¿no? Lo cual, y esa es un poco la esperanza que yo tengo, va a hacer que mucha gente muy joven, pues tenga ese, al tener ese mayor acceso, tenga esa mayor facilidad para tocar el instrumento. No ha habido otra época en la historia en la que se haya podido tocar la guitarra de esta manera, es decir, con tantísima información que muchas veces es demasiada y que cuesta canalizarla, pero que nos da, como digo, acceso a algo que hace muchísimos años era impensable. Y esa también es mi esperanza, que digamos, quizá hay una revolución en marcha ahí que nosotros no estamos viendo, no tengo una bola de cristal, pero puede hacer que la gente joven pues piense que la guitarra vuelva a ser algo cool, para mí y para muchos de vosotros sé que no ha dejado de serlo, pero que ellos lo empiecen a ver algo así, ¿no? Ese acceso que tienes, ya no solo a aprender a tocar la guitarra, sino a cualquier estilo y cualquier artista en música, algo que los demás soñábamos hace muchos años, pues ahora lo tienes a tu alcance, ¿no? Así que quizá, como digo, pueda haber una pequeña revolución en la que, pues toda esa nueva generación tenga, al tener mayor acceso, pues tenga también ese ansia por crear su música y con esa facilidad que nos da ahora las tecnologías de ni siquiera estar en el mismo local de ensayo para poder ensayar o mandarte unos archivos para a la hora de grabar un disco, pues toda esa facilidad redunde en que se crea se crea toda una nueva corriente pues que haga que, digamos, la música de guitarras pues de alguna manera tenga un nuevo impulso otra vez. ¿Quién sabe? Lo iremos viendo con el tiempo. Espero que el vídeo os haya gustado. Por favor, mandad vuestros comentarios, vuestras reflexiones. Si vives fuera de España, cuéntanos también cómo es la historia allí y contarnos cómo lo veis, cómo pensáis que puede ser sobre todo ese futuro del guitarrista de rock. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.